Lo que sí, si te fijas, la parte de arriba del torneo, bastante olvidable, ¿eh? Tú pates el torneo aquí, a mitad, por aquí, haces una franja, y dices, pues me queda un torneo interesante. Y dices, ¿de dónde sale este tal Crimson? La primera partida... Madre mía, ha sido puro seo. Después ya era más divertido, más escutenido. Y para que veáis que no por ser el que mejor win ratio tiene el primer día, vas a ganar automático, porque los dos que se hicieron prefect no han superado la primera ronda. Y aquí vamos a ver uno de los mazos de los finalistas, que sería Tempest en este caso. Vamos a analizar que es un mazo de dracónico de Natura, en el cual tenemos incorporaciones en esta expansión tanto a Lola como a los dos neutrales importantísimos duales de Máquina y Natura, que serían el dios y la Loli, y a nuestro mayordomo preferido, el cual te fabrica un montón de sándwiches para ese dios. ¿Dónde sándwiches? ¿Es que es eso? ¿Es una fábrica de sándwiches? Es un señor muy chero. El para de comer, tío, a todos los dragones. Y hay que recordar lo importantísimo que es la evolución de él, porque te puede evolucionar a otra máquina. Y hay unas cuantas máquinas muy interesantes de evolucionar, entre ellas el propio dios, que está muy curioso si puede evolucionar. Y también Lola, que Lola, recordemos que tiene golpe letal, así que podemos aprovecharla sí o sí siempre, aunque no gastemos su coste de aumento, que es un coste muy elevado. Sí, es un combo muy bueno, ¿eh? Para limpiar cualquier mesa. Es una tontería, pero es muy bueno. Tenemos aquí otro de los mazos, que sería el mazo de dimensional. En este caso es un mazo que no hemos podido ver brillar, pero funciona. El artefacto es súper agresivo. El artefacto te partó la cara. Sí, no lo hemos podido ver brillar, pero a ver si tenemos oportunidades en la final. Y a ver si Ralmia funciona, lo importante de ella. Ya os digo, no hemos podido ver la importancia de este mazo, porque la modestia absoluta es una carta importantísima para evolucionarla. Es como el Valdein de este mazo. Básicamente es que funcione igual. Y lo único que en lugar de romper arbolitos, estampas de artefactos. Que puede ser más fácil o más difícil, dependiendo de cómo te lo montes. Yo creo que es más difícil estampar los artefactos que los arbolitos. Pero un arbolito se rompe a sí mismo y un artefacto, cuando muere, hace cosas. Ya sea, te roba una carta, ha hecho daño. Y también tenemos aquí a Sion, que tampoco la hemos visto hacer nada. No la hemos visto. Yo es que en la carta, por eso llevar muchas copias, es que luego es una carta que... Tienes que ir ganando la partida por mucho para tener esa mesa llena de artefactos y poder jugar esa Sion, ¿no? Tienes que hacer un combo muy, muy bestia con el hechizo. Si haces el combo con el hechizo, entonces hoy podemos pensar. Pero es que si no, es muy difícil. Tienes que tirar dos hechizos... Yo he jugado algo el mazo y es muy complicado que se den todas las condiciones para llenar de artefactos en el mismo turno, jugar Sion, como se podía hacer alguna expansión. Ahora es muy difícil. Y aquí tenemos el otro mazo de Tempest, que sería un mazo de máquinas de vampírico. Mazo que estamos viendo constantemente porque yo, a mi parecer, es el mejor mazo de la expansión actualmente. Porque sabéis que todo esto puede cambiar en cualquier momento en cuanto alguien dedique un mazo enteramente a él, que flacarían otras cosas. Y mono, aquí no lo muestran como carta principal, pero yo no diría que es la carta principal. Es un finisher, el más importante del mazo. Sí, pero es que este propio mazo te puede ganar de otras maneras, por una presión constante. Y aquí tenemos para contrastar el mazo de vampírico de Crimson, que es un poquito más variado. Pero no tanto, la verdad. Tampoco hay mucho que innovar en este mazo, porque tenemos a Neum, tenemos a Mono, que al fin y al cabo Neum es de lo más importante aquí en este mazo, igual que Nerea. Y obviamente sigue la misma pauta de antes, la Loli, el lugar y el dios. ¿Qué es la diferencia que tiene? Puede que esta carta que lleves, si juega en el Mirror, le vuelva a dar a la partida. Porque recordemos que antes también ha ganado contra un Mirror este Deus Machinus. El Deus Machinus es que es muy, muy importante, porque es la diferencia que hay entre los dos mazos y a la hora de poder limpiar grandes mesas o bichos bastante defendidos, que al fin y al cabo tu daño va por la mesa, necesitas matar a los guardianes. Y esta es una buena herramienta para poder lograrlo. Y aparte, te lo puedes robar muy sencillamente. Sencillamente, cuesta 3 el hechizo. Nunca lo vas a jugar como combatiente, al fin y al cabo. Nunca, nunca. Y aquí tenemos el otro mazo, el mazo de Forestal. Mazo que o te puedes sacrificar o en late ganas con él. Porque este mazo, lo bueno que tiene es que él juega solo. Lo único que tiene es que sobrevivir para poder cargar las cosas. Y ya está. Tiene que ir cargando un láser, como en la Estrella de la Muerte, y cuando tiene el láser cargado hace... ¡Mira ese planeta! ¡Bum! Y ya está. Así es como funciona este mazo. Se lo comen todo a esta rinocaracha, ¿eh? Como le das tiempo, se lo comen todo a todo. Así que tiene la rinocaracha, que es una cosa que no para de crecer constantemente. Tienes muchas cosas, muchas herramientas para devolvértela constantemente y que siga cargándose. Y muchas curaciones para poder llegar hasta ese punto. Aparte, si te dejo ya jugar bastantes guardianes, tienes a la tortuga legendaria que ha venido para apoyar este arquetipo. Y aquí tenemos el otro mazo, que sería el mazo de Valdain, de Crimson, el cual, pues, tampoco tiene mucha variación. Tiene el tema de los núcleos, bastante interesante para poder tener un rampeo extra con recuperación de manás. Tenemos a Lola, la cual sabemos para qué funciona, que es para poder matar a un bicho o para poder limpiar ciertas cosas en late. También es alguien que si la gastas por muchísimo coste llega a tener asalto, que quieras que no, aumenta el burst de Valdain y eso siempre viene bien. Y poco más, este mazo es bastante sencillito. Tenemos al mayordomo, que es básicamente para poderla evolucionar a ella, para evolucionar al dios, etcétera, etcétera. Y por lo de los sandwich. Me parece un mazo súper estable. Y por eso, aunque el de Vampiricomáquinas es de lo mejorcito que hay, este mazo también es muy importante en este meta por las características que tiene, de que él se cura mucho, tiene una presión de mesa con bichos muy potentes, más que voluminosa la mesa de bichos pequeños y molestos, son bichos potentes. No son fáciles quitártelos de encima. Tienen que gastar varios recursos tu rival. Y como estén carentes de evoluciones o carentes de cosas que puedan chocar, entonces tú vas a ganar los trades, porque tus bichos van a sobrevivir los del rival. Y tú, a fin y a cabo, estás rampeando, así que tú puedes adquirir más rápidamente los recursos de late que tu rival. A cambio lo estás pagando en herlitos, a hecho. Pero para esto también, por ejemplo, tenemos al dios, para bajarle el coste a muchas cosas. Y valdéis recordar, ¿es bueno tenerlo en turno 4 si vas segundo o en turno 5 si vas primero? Sí. ¿Aim es esencial? No. Porque te lo puedes robar más adelante y mientras tires el hechizo por un coste reducido, siempre va a ser útil. Otro mazo estable y por eso se ve que este mazo está en la final, porque, como podemos apreciar, es un mazo que va muy muy bien. Depende de sí mismo, igual que hemos visto el mazo de Forestal y el mazo de Máquinas. El mazo de Máquinas es el más peleón, pero el que más recursos tiene. Así que es una buena lectura del meta lo que estamos viendo aquí. Lo único que se sale de la palestra es el mazo de Dimensional, pero ¿por qué es toseado? A ver, Dimensional no es tan tan malo, si es que es un tierno. Pero es que no es tan bueno como el vampiro y con Máquinas, para mi gusto. Y contra Dragónico, no puede, creo yo. Y Forestal, ¿quién puede contra Dragón? Exactamente, ¿quién puede contra Dragón? Y Forestal también está por ahí, que es muy muy molesto. Y Forestal también le hace mucho daño a ese Dimensional. ¿Podremos ver a una modestia absoluta siendo jugada en este torneo? Sí, tienes ya tres copias, digo yo que no debe ser complicado. Hasta ahora les está siendo bastante complicado, con dos jugadores que han jugado ese mazo. Pero bueno, recordad que hemos tenido una partida en la que uno de los jugadores, robándose más de la mitad del mazo, no se ha robado ninguna de las nueve cartas que podía robarse que le hubieran salvado la partida. A mí la carta que me ha sorprendido más ha sido Lola, que no la había visto yo mucho. Y creo que es más buena de lo que pensaba. No mucha gente leyó la capacidad de jugarla con el mayordomo. Es que eso es lo que cambia todo. Jugarla con el mayordomo es lo que cambia todo. Y vamos a ver Dimensional, señores. Vamos a verlo, vamos a caerlo. Vamos a ver que han quitado Vampírico de máquinas para Crimson. Como hemos dicho ya, es un mazo súper estable. Y para quitar, pues mejor quita la estabilidad y que dependa más del robo. Viendo cómo le ha ido el torneo hasta ahora a Crimson, pues a lo mejor es hasta bueno el tema de que dependa del robo. Porque no es su día a la hora de robar. Es su día a la hora de jugar, pero no de robar. Y por parte de Tempest no va a tener su mazo de natura de Dracónico. El cual, como ya hemos visto que dices ahí, es un mazo súper estable, súper confiable. Y al fin y al cabo es daño que se va stackeando constantemente. Y destruye al mazo de Control Forest. Así que es muy normal que lo haya baneado. Muy bueno, hermano. También todo se ha hecho. No es sencilla la decisión de los baneos estos. Pero ya tenemos aquí la partida de la gran final. Primera de las partidas. Y tenemos aquí Vampírico contra Dracónico. Dracónico, sí. Del Miox contra Medusa. Medusa. Ojalá algún día saquen una carta útil de ella. A ver, si con ese intento no lo logró, mejor que se retire, ¿no? Hombre, la última. ¡Qué hermano! ¿Qué fue, la de los corazones o la otra? La de Rónico. La anterior no estaba más. La que se usaba en el... La de Medusiano. Fue la única más útil. La única buena, creo yo, que fue, ¿no? La de Medusiano. La única jugable y la única que no se jugó igual. Bueno, aquí, la mano de Crimson. ¿Vosotros qué cambiaríais de ella? Bueno, ha cambiado la Loli. ¿Vosotros hubierais cambiado algo más? Yo me quedaba el rampeo y... Es que tiró la latido. El Tiranosaurio está muy bien. ¡Oh, qué bueno! El mana en turno 1. Como le toque un Tiranodon en turno... Mana en turno 1 no se me hagan que hacerlo, eh, chica. Un Dracónico. Como le toca ahora un Tiranodon, ha triunfado como la Coca-Cola. Porque es el mejor turno que puede tener. ¿Eres tú, no, no, mana? Se están partiendo. Se están partiendo de rista. Sí. Sí, además, qué verdad. A ver, los dos son compañeros de equipo. No nos olvidemos. Tempest y Crimson son dos compañeros de equipo. Ya lo da al final. Eso mola. Esto es una muy buena lectura para ellos. Para... ¡Ay, va, Dios! Doble rampeo. No te he tocado el... Tiranodon, no te preocupes. Tienes doble rampeo. ¡Ay, va! Entonces, he dicho, ninguno de los dos está teniendo una mala mano. Porque ahora mismo... Madre mía. Tempest tiene... Tiene ahí una Neum increíble también para jugar. ¡El páramo ahora! Guía del páramo. Guía del páramo, tío. ¡Qué bueno! Incluso podría jugar a Lola. Porque Lola no la va a matar en este turno. Puedo jugar Rola. Fíjate que ha jugado alguien el páramo. Dice... Neum... Neum va a ser un área ahora. De dos. Que casualmente limpia bastante bien Neum. ¿Neum? O sea, ya has dicho Neum. Lola, ¿no? ¿Qué decís Lola, no? Ah. ¿Qué decís Lola, no? ¿Qué decís Lola va a ser área de dos? Es lo mismo, es lo mismo. A ver, ahora mismo... Hemos entendido. Si Tempest evoluciona a uno de esos robots... A lo mejor tiene que sacrificar a Lola. Ah, se ha dado cuenta. ¡Le aplaude, mira! ¡Le aplaude! Sí. ¡Le aplaude! Se ha dado cuenta. ¡Qué grande! Es que solo si lo evolucionaba así, se hubiera liberado. Bueno, a ver. Va a limpiarle todo de todas formas, pero va a perder a Lola. Pierde a Lola en el proceso. Vale, tiene que tirar bolitos. A ver qué le toca. Y Lola para poder limpiar. El tema de que Lola se pueda jugar de tantas formas distintas es muy interesante. Vale, perfecto. Es un turno muy potente. O sea, va a guardar para luego. Va a ser simplemente una limpieza más sencillita. Lo veo bien, ¿eh? También le quiere dar esta información, que no le está proporcionando ninguna información de Tengo a Lola. Porque sería una jugada óptima en este turno también. O sea, no está mal, en verdad, la jugada. Pero no decírselo está bien muy bueno. Y teniendo en cuenta que, teniendo lo que tiene, en el siguiente turno puede jugar a esa habilidad bastante más cómodamente. La Lola siempre la tiene en el momento en que quiere limpiarle las máquinas. O sea, está bien. La tiene y dice, bueno, ahora que lo limpia. A ver, Tempest ahora mismo tiene una jugada un poco sencilla, a mi parecer. Porque puede jugar el combatiente que se convierte en un amuleto. Ahí está, bien. Primero el robo. Esto es lo que les hace llevar a la final. Primero roba, si después haces cosas. Está mal, primero. Parece brujería, pero robar antes de jugar es muy importante. Sí, es una técnica milenaria. Te aumenta el abanico de posibilidades. Parece como Fatih, pero... El abanico de posibilidades aumenta de una manera increíble. Y fijaros, Tempest tiene dos monos en la mano ya, eh. Cuidado. Pero sí, ahora mismo Tempest... Debería eso, ir a por la... Podría ir a por el murciélago para ir a la mesa o puede preparar la mesa. Exacto, para una nereya. Perfecto. Ya se amenaza con que tiene una nereya, que también es importante. Sí. Limpia toda la mesa y hace dos monos en la cara. Una jugada mental de... No tengo nereya, pero tú no lo sabes. Tú vas a creer que la tengo. Uf. Bueno, tiene un montón de rapeos, eso está claro. Va a jugarla ya directamente. Qué bueno. Es un bicho muy potente, eh. Y limpia todo. Es un 4-4 que ha limpiado la mesa. Aparte, si llega a jugar una nereya, la mata. Porque sí que tiene un golpe letal y no la puede matar a nereya. No la toco en nereya. No la toco en nereya, pero ella tiene las monos cargadas. Lo bueno, esas monos no van a entrar con el dios. Por lo tanto, tiene que esperar hasta el turno 9 para jugar a las dos. Quizás el murcielaguillo. Sí, pero el murcielaguillo lo único que hace es sacrificarlo. En esta situación. Tampoco es que tenga mucha mejor jugada, eh. En verdad no la tiene. Es que no tiene otra... Es un turno muy malo para Tempest. Jugar un murciélago simplemente para ganar tiempo y al siguiente turno jugar al dios. También puede hacer otra cosa. Puede jugar al núcleo y el murciélago. Así. Por costes de 3. Y al siguiente turno... Puede jugar solo el núcleo, eh. Incluso puede jugar solo el núcleo. No, juega el murciélago directamente. Sí, va a jugar desde el murciélago. No lo veo mal, eh. Lo que tú decías de núcleo y murciélago tampoco me estaba. Me parecía interesante. Pues esto va a ser un turno de Virida, eh. Porque va a ser Virida la estampa contra el murciélago este. Bueno, primero va a robar, obviamente. Ahora que puede, debería empezar a robar con los árboles. Sí, ahora se cura con ese otro. Con el descanso del páramo. Hay que aprovechar estos turnos que... Que te dan para robarse. Además no tienen Valdá en jugado, ni siquiera. Vale, ya tiene al dios. Ya tiene al dios. Esto ya le mejora mucho, eh. Vale, y con Virida va a poder matar 2. Es muy importante estar en queja. Puede generar comida, eh. Puede generar comida este turno. Lo puede generar el turno que viene igual. Sí, también es verdad. Sí, puede hacerlo cuando quiera. Sí. Lo que tiene que hacer, empieza a darle la de comer. Y ahora con Lola pega la cara. Sientan mucho esos 4 la cara. Sí. Sí, es que yo lo haría. Ese 1-1 en verdad no te soluciona mucho matarlo. Y sería perder 4 daños. Sí, sí, está bien. Había claro, si tiene un dios ahora mismo, el objetivo prioritario es esa habilidad. Tiene que quitarse a una de las monos. ¿Hubierais comido alguna de las máquinas para que...? Ahora se van a generar 3 cartas más en la mano. Se va a quemar algo, eh. ¿Hubierais comido alguna de las maquinitas? Yo creo que se tendrías comido por lo menos una. Joder. Yo me la verá comido. Este da igual. O sea, las que queme son cartas que no va a quemar después jugando al maquin. Sí, eso sí es verdad. Y deja viva a la habilidad, vale. Esta la puede traer. Problema, tiene a Neum y está cargadísimo ya. Y ahora es cuando viene el turno fuerte. Debería. Debería venir ahora. Quizás ni siquiera lo juega. Nada, lo juega así. A ver, primero... Primero debería empezar con el mana. ¿No? Se come todo. Wow. Sí, es que quiere robarse el mana por ceros. Como para... Ahora se robará Valdein casi seguro. Debería. Valdein es lo que busca. Sí. Y una habilidad por si acaso también. Vale. Sí, esto ya debería ser. Sí. Wow, este es un turnaco porque también tiene un terorón. Sí, lo tiene todo en este turno. Dios, qué turnazo. Juga. ¿De cuánto le estaba pegando ya? Es letal el siguiente turno prácticamente. No sé, pero... Se ha roto unos pocos árboles. Esto le dejará 6 o a 5 de vida, ¿no? ¿Para qué? ¡Ostras! A 5 de vida, sí. Pues ya está. No puede limpiar esa mesa. No puede. Qué buena dragón, ¿eh? Fijaros. Que no ha tenido Valdein. Simplemente ha jugado al dios. Se ha robado a Valdein. Todo. Se llena la mesa. Es increíble. También todo se ha dicho. No le ha tocado ni la dorada que te va poniendo robos todos los turnos. Ni con el dios le vino otra mono. Entonces hubiera tenido letal. Con solo esa jugada ya hubiera tenido letal. Ahora mismo lo único que puedo hacer es intentar limpiar esa mesa. Pero no se puede curar. Bueno, sí. Se cura, pero es que te está pegando en 7 todos los turnos. O sea, da igual. Para empezar, deberías ponerse a 9. A ver, limpiar, limpiar. Qué pena que no pueda evolucionar a esa io. Qué pena que no pueda evolucionar a esa io. ¿Se puede curar? Hostia, que no tiene más natura en la... No. No puede. Eso. Ah, mira. Sí, pero que ahora cede turno y ya te ha ganado. Mientras juega el árbol a la gana, ¿no? No, no, que ya tiene 7 daños por turno. Sí. Ah, que ya los tiene. Exacto. No tiene que hacer nada. Aunque se hubiera curado. Tiraba el tiranosaurio ese por coste íntegro. Sí, sí, sí. Es que por coste íntegro lo tira y le mata. Tiene gana. Recordemos que ese tiranosaurio también se puede jugar como combatiente. Bueno, primera partida muy limpia para Crimson, la verdad. Y eso que los dos partían con bastantes posibilidades con las manos que tenían. Solo que se le atascó un poquito a Tempest. Y a ver si ahora compensa, porque forestal contra vampírico, la verdad... Está complicada la cosa. Los dos tienen posibilidades de ganar, dependiendo de si le tocan las áreas a Crimson o no. La mano que tiene Crimson es bastante decente. Todo se ha dicho. Hombre, si le entra la rinocarachilla... Uh, se ha quitado al elfo. Ya la leche. No, no está mal. Que tarde el elfo es un poco crezgado, la verdad, ¿eh? Vale, tiene una cura, no está mal. La rinocaracha está tan relajada, ¿sabes? Como el flasco se ha quedado bien. Fíjate que hay... Oh, Dios mío, qué mano tiene Tempest. Qué miedo da esa mano, por favor. Tempest tiene muy buena mano y... No sé por qué en eso... Kokoro. No sé por qué en eso, el descanso. O Kokoro. El árbol, el... Oh, el rinocaracha. El rinocaracha está aquí. Ahora solo falta el resto de cartas. Sí, básicamente. Buah, ahí tiene Neum. Tiene Neum y un murciélago. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo no digo que va a ganar Tempest, pero... ¿Me entendéis, no? Yo no digo que va a ganar Tempest, pero me entendéis, ¿no? Es que, aunque le pudiera matar a la de la derecha, la de la derecha, te llena la mesa entera. ¡Qué asco de tío! Y aquí supongo que te coman la del aeropatín, ¿no? Sí. Sí. Bien menos, si lo rompes al murciélago... Incluso puedes hacer Evo Face con el murciélago. Si rompes al murciélago, no... Se te pide una máquina. Y aparte, dejar el murciélago ahí molestando. Si te hace un área, te quedan los dos del murciélago y puedes hacer otro Neum. Tienes que hacer dos áreas para poder limpiar lo que eso te proporciona. Es increíble. Es que esta jugada es increíble. Va a meter un daño brutal. Va a limpiar todo. Lo de Evo Face seguramente sí. Sí. Yo lo veo, yo lo veo, Evo Face. ¿Atrager en serio? Que rellenar toda la mesa Pero me parece exagerado Vale, vale, va a hacerlo bien Se me ha puesto a pensar muy rápido El ordenador ahora mismo Está pensando si ya sabes Porfa, decirme Que tal va el stream Porque se ha puesto el ordenador a pensar muy rápido ¿Me escucháis? Hola Sai, Yori Sai, Yori Te escuchamos Estoy preguntando Está en el stream Es que se ha puesto el ordenador a pensar muy rápido Y me he asustado Sí, te he asustado No, no, está ahí Riz patata Casi, casi Lleva mucho tiempo ya Sin quejarse No tenemos a la suerte Llevamos casi 5 horas De stream en directo Vale El turno que tiene ahora mismo por delante Crimson Es doloroso Pero porque solo está Solo por Neum Si no estuviera Neum No sería tan complicado Sí, necesita robarse un área o algo Carajillo, eh Sí, pero no lo ha tocado No No tiene un gran problema ahora mismo Porque tiene esos 3 gigantes en la mano O sea No es que sea el hombre con más problemas del mundo ahora mismo Sí, realmente el daño que le hace por turno tampoco Eso no puede Y esa red no puede hacer cositas 8 igual es 8 Ser teniente gigante supongo que puede, pero Sí Va a tragar día de daño, eh Tragar gen no mola Es que parece que no Pero cuando algo tiene más de 3 de ataque Sería todavía más daño, eh Sería increíble Además que tendría un espacio en mesa Y aparte tendría un espacio en mesa Sí, podría jugar a esa que se pone como Bueno, este turno yo no creo que sea complicado Evoluciona toda la cara y Sí Y es que eso es otro problema más para Parar un arriendo caracha No, ahora es cuando se tiene que robar un área Y hacer el típico turno de curarse un millón Ah, Kokoro, nada A ver, aún puede hacer cosas Porque Kokoro Si ha jugado varias cartas antes Que va a jugar ahora dos gigantes Pues puede hacer cositas Sí Sí, sí, le puede entrar a la área Y Rino es que aún no está cargada Aún le falta bastante Todo se ha dicho No, a Rino le falta Pero vamos No va a la idea Sí, tiene que jugar dos gigantes Eh, Kokoro Sí, doble cura Kokoro y Y le quedan dos manás Solo si le toca con Kokoro el área Puede limpiar eso Si no tendría que jugar a Kokoro Evolucionándola Si juega la Rino Caracha directamente El área no la va a poder jugar O si la juega Pierde la Rino Caracha Él mismo Pues no está pensando en el área No Esto puede ser su sentencia de muerte No le asustan Ah, ya sé lo que quiere hacer Rino Caracha y el otro gigante O la main Como main le caiga a uno Uno me voy a reír Es mejor gigante Es mejor gigante sin duda Vale, gigante Porque main Como mucho te ha matado algo De cuarta daña El gigante va y te cura cuatro Sí, es que es un 20% de posibilidades Oye, la Rino Caracha Se ha tenido ya cargada Era la cuarta ¿No? Era la cuarta Sí, aún le falta Lo tiene difícil Lo importante es que a Rino Aún le faltan dos turnos Para ser jugable Aquí puede simplemente Traerle el 2-2 Con dos robots chiquitos Y jugar el super murciélago Y el otro face Sí Sí Tú piensas que va a generar Dos robots por turno O sea Ahora mismo que tenga Toda la mesa llena Es contraproducente para él Tienen que matar robots Para cargar cosas O sea Tienen que matar dos 1-1 Esos 1-1 ahora mismo Le pesan Que estén en la mesa Sí, tienen que morir Tiene Su destino es morir Lo que debería hacer es Estampar dos de ellos El tercero Evolucionarlo Y pegar a la cara con él Y jugar un Un murciélago A tope de esos Y eso es que es brutal Vale, lo juega bien Yo creo que eso será la partida Casi ya, ¿no? ¿Y por qué burcinas a este? Para que sea más difícil de matar Eso es perder un daño Literalmente Sí, es que ha perdido un daño Y trabaja con él No me acuerdo Es que si no Acaba de perder No solo un daño Acaba de perder Un daño Y dos robots otra vez Que se le han exilado Y ahí está un área Es que Y tiene la misma vida, tío Es que era un 5-5 Entre un 7-5 y un 5-5 No entiendo yo eso Me ha sido una tontería La verdad Tiene el área Tiene el área Si quieres jugar al área No puedes jugar a la chef ¿Por qué juegas a la chef? Quiero encontrar un mana Sí Y no lo ha salido Lo ha salido el amigo Pero podría haber ido A lo seguro Sí, tiene un montón de cosas De coste uno Eso es verdad Es que podría haber ido A lo seguro mil veces Ahí Ahí Es donde ha perdido esta partida A ver, ya la tenía muy perdida Pero es que eso ya directamente Así Vale, de 3 Sí El 7-5 queda vivo La 3-4 también queda viva No tienes evoluciones Está muerto, vamos Es que con eso ya muere Porque se queda vivo El 7-5 y el 3-4 No, lo ha hecho mal Y ya está Si juegas la chef No La chef es que cuesta 3 Es muy cara El turno que es que hace el área No puedo tirar Tiene que ser el turno anterior Para buscarte las cartas Para eso Bueno, al menos Le ha muerto a Neum Pero es que fíjate Todo lo que tiene Está muerto Le falta un punto de daño Un punto de daño Tiene el ataque Tiene el ataque Exacto Lo consigue con un punto de evolución Es que no entiendo Por qué ha hecho eso Está estresado ahora mismo Crimson Porque esa jugada De esa chef Es pegarte un tiro en el pie Cuesta 3 manas Y tú lo que quieres Es jugar muchas cartas por turno Esa es la típica jugada Que haces cuando estás Que Ah Y lo haces sin creer En plan Uff Con esto limpio Y no tienes en cuenta Que ya te ha gastado 3 pp Y ya no llega Sí, eso A ver Esperemos que no le juegue Una mala pasada Que está jugando Forestal Y para jugar Forestal Tiene que tener la mente limpia Pero Ha sido Que se nota Que no está Al 100% Ahora mismo Y va contra Dimensional Puede que Dimensional Gane el torneo Puede Puede, puede Estaría tope chulo Que jugara A la modestia absoluta A Sion Y A la última legendaria Esta Que la juega Por coste íntegro No solo De su forma de atajo Uff Que mano Que mano más mala Pues se van a estar mirando A las caras un buen rato La verdad Bueno Tiene algún cambio de paradigma Tiene modestia absoluta Tiene algún cambio de paradigma Sí, sí, sí Importante Tiene modestia absoluta En el turno 4 Yendo segundo Eso es muy bueno Contra esto Lo que quiere son Con los paradigmas Y la modestia Así que supongo que está bien Sí Ya tendrá turnos Para robar artefactos Para ir Contando Sí, ya Pero el artefacto Va a entrar Sobre todo Porque tiene como 4 turnos Telegrafiados Pues aquí Kokoro Y se la devolverá Entiendo Pues No creo que se quiera permitir Sufrir tanto daño Sí, no es mal turno O sea Te lleva una cartita Ahí está Y te aseguras De tener otra carta Para poder robar Más adelante Kokoro lo bueno Es que siempre robas Como ella En la cura Que tiene dos veces El hechizo de Ginos Ahora eso le falta Artefacto Es que dos veces El hechizo de Ginos Como pueda meter El artefacto este Que se clona Es increíble Lo que puede llegar a hacer Con esa locura Con el hechizo mismo Que genera Va También es muy bueno El hechizo es increíble El hechizo dimensional Que genera Mira Esto ha generado Artefacto Eso le viene genial Podría incluso priorizar eso Antes que la modista absoluta Sí, te juega la otra 2-2 Total la modista No pega nada Por eso La otra 2-2 Con la colonia Y Se va generando artefacto Sí Por lo menos Ahí tiene dos artefactos Para reducir los costes Y recordemos Que la La loli esta La loli de Misionera Legendaria Tiene en vestida Así que podría aprovecharlo Para pegarle dos a la cara Y sin tener ningún coste No, no hace falta Que fue Larami Acá Mientras más Bound se gaste En cosas que no sean Rouge Menos problemas Que te mate Lo bueno es que Puede jugar La otra 2-2 Y tener el tercer Cambio de paradigma Si puede jugar Si puede jugar La otra Si puede jugar La otra 2-3 Y Evo Face Si Si Tres cambios paradigmas Es una barbaridad Y además Es importante Que haga Evo Face Por el hecho De que la pondrá Con 4 de ataque Y eso implica De que no puede Muere con el reino Y le impide Hacer el turno De reino Karacha Evo A pesar de que tenga Otro fuego antiaéreo No, pues juega El real Mía El Evo Face Lo va a echar De esta forma Tampoco Tampoco Lo veo mal No, es mucha presión O sea, Cocono No iba a hacer nada Ahí Si se gasta un bounce Bueno, si se gasta un bounce Menos probable Que me mate Yo hubiera hecho De esta forma El Evo Face Y la otra 2-2 Vale Tiene ahí el gigante Y va a hacer una Una Mei Para culminar Eso es un turno Bastante sencillo La verdad Supongo que reino Acá, ¿no? Por gastar algo Mmm Sí Y limpia Me parece Lo menos útil De todo Sí, la verdad que sí Es la única Que no va a activar Es la única Que no va a activar Y además Tiene que profundizar En el mazo Así que esa Mei Tiene que entrar ya Y es la mejor Para matar Puedes jugar el dragón Para si te muera uno ya También es un ocio Y entre el dragón Y la Mei Entre el dragón Y la Mei La limpia Sí, tiene Lo mejor sería Con el dragón Presenta dos bichos Uno a uno En mesa Que no le importa Oh Esto sí que no le ha gustado No Devuélvete un árbol Con un guardián Que no le va a sacar partido ¿Devuélvete un árbol para qué, tío? Además es que Es que es un guardián Es un guardián Que te lo van a matar El guardián Es un guardián Que está jugando peor, eh Sí, está La partida anterior Le destruyó el cerebro Se le nota Creo que sí Que se ha quedado ¿Tú uno de modestia este? Sí ¿Modestia luego doble artefacto? Sí Sí, porque tiene El doble artefacto este De lo que le va a salir de ahí Ahora es lo mejor Modestia Doble artefacto Y pa'lante Después puede jugar Uno del cambio de paradigma Puede jugar uno del cambio de paradigma Después jugar el hechizo El que revive Oh No, no ¿Quieres jugar modestia? Te vas a jugar un artefacto ¿Qué es eso? Wow Ahora será el que se clona Teniendo el hechizo de Ginos Va a ser el que se clona Ahí está, perfecto Y evolucionas la dos Debería quitarse encima Al elfo La verdad ¿Puedo evolucionarlo? No, evolucionarlo Debería evolucionarlo Más que nada Porque así tiene dos bichos Con más de tres de ataque Para matar a una eventual Rinogaracha Sí, sí En turno a Rinogaracha Mejor evolucionarlo No, hace nada Curioso Y nada Crimson está sufriendo Y me parece bien Esta partida Es pinta horrible Tiene que volverse al elfo Con el fuego antiaéreo Para matar al 3-3 Y... A ver qué más hace Porque... El problema no es solo Que no tenga roach El problema es que no tiene roach Ni robo Ni robo Ni robo Es que no tiene nada Es horrible No le han entrado árboles No le han entrado nada Es que se ha devuelto a la Mei Porque ve que lo va a necesitar Y le está dando una información increíble a Tempest con eso Aparte, así pueden limpiar los dos bichos Supongo que no se quita la última Mei 5 manas Va a pasar turno con 5 manas Ya verás Seguro Porque no... Es que ni siquiera tiene a la Tortuga Es que ni siquiera tiene a la Tortuga No tiene nada Es que tiene... Es lo peor que puede tener en la mano, tío Por esa combinación de cartas No por otra cosa Pues yo lo veré de sencillo ahora Es... Hechizo de Ginos El... El que se clona Y el... Y el otro El de vestida Sí Y tienes 3 artefactos en la mesa Es una burrada eso Y tienes que jugar algo más Para no quemarte de cartas ¿No es mejor modestia en vez del de vestida? No, porque no... Solo te ha muerto un... Un artefacto hasta ahora Pues me gusta más... No, no, no Me gusta más modestia, eh Juegas el hechizo Luego recuperas... O no, recuperas 2, ¿no? Te cuesta uno el de duplicar Así que gastando... Sí, te quedas con 4 Juegas modestia, sí Es que cae en muy buena mesa No te cae más nada Salvo lo que robes, ¿no? No, es verdad Es verdad Lo que decís tiene un poquito más de value Y ya hace un punto de daño todos los turnos Porque ya la ha muerto Por otra parte Jugar el de embestida Se deja más barato Los paradigmas luego Es que yo lo decía Es que yo lo decía básicamente por eso Para poder jugar los paradigmas Muy rápido Depende de lo que robes Supongo, con el hechizo Debería primero empezar Con el hechizo de Genos Y el que se clona Y ahí Ya con lo que roba Pero lo hará Para no quemarse Primero Si empiezas con esto No puedes hacer lo otro No, es una mesa muy fuerte Es muy muy fuerte esta mesa Mira, robo de carta Bien Un robo El último Mei El último Mei Sería muy doloroso Que se robaran a Mei Wow, un bouncer No está mal No está mal Porque puede hacer Mei Tiene área Mei Área Mei Ya, ¿no? Sí, área Mei Sí, área Mei No tiene más que tú, no Tiene otro área En caso de que le hagan más cosas Quiero robar Para full Uff Si vas a hacer área Yo haría área primero Porque te puedes robar media hora Sí Sí Primero área Hay que minimizar Minimizar las posibilidades De cagarla ¿Mei ahora? Sí, para matársela y cargar No, pero no puede jugar otra Mei ahora Si lo hace así no puede jugar otra Mei Sí puede Aria y ahora Va a gastar Evo Va a gastar Evo Supongo Es que ahora tiene que hacer doble Mei Y como se le Tiene que gastar una evolución Por hacer esto Sí, tiene que gastarla Con Mei Si hubiera usado el área No hubiera A ver, no está mal Guardar un poco el área Está mal guardar las cartas Para el próximo torneo Sí No, menos Es que ahora le va a llorar la mesa Madre mía Lo que te viene encima Colegas Él sabe que ahora le va a llorar la mesa En este área Lo que se duplica Lo puedes copiar Lo que se duplica A ver lo cual Sí, la verdad que sí Es una exageración Hostias Puedes duplicar Duplicar Buah Y le ha tocado esa Ah Qué buena Qué bueno, tío Madre mía ¿Quién le ha pasado a ser el paradigma? ¿Cuál ha empezado a matar a los paradigmas? Sí Es el paradigma de Storm Y copíatelo Sí Me gusta, me gusta eso Ah, va a ir por la de Robo Pues me gusta lo que dices Pero da igual, ¿no? Bueno, si roba Gion No sé qué maná Sí, si roba Gion Es un pro Sí, es que si roba Gion Es que gana Es que es imposible No, no, porque tiene área Esto for es pelota Sí Madre mía Qué mesa Ahora la vino bien Guardarse la área, tío Y ahora los paradigmas Van a gozar uno Si se lo mata Seguramente no Bueno, ahora tiene que tirar área No, no puede dejarlo Son nueve once de daño Para que no juegue más cosas, dices Sí Pero es que va a poder jugar más cosas Porque él tiene que jugar algo Bueno, ahí tiene Rino Con Rino no tiene por qué tradear No sé por qué ha tradeado entonces Para bajar el dragón Ah Quiere jugar a la chef y el área Y culminar así Y no dejarle nada tradeable Aunque eso es un error Porque te vas a comer el daño No, Rino Es lo mismo pero perdiendo un poquito más de recursos Madre mía El paradigma va a doler, eh Además es que puede usar los todos, tío Para mejorar la... Los todos para mejorar... Eh... Ojito, cuidado Porque puede jugar El parad... Podría jugar a la loli Y el paradigma Y la loli evolucionarla Y pegar Con la evolución de la loli Sí Podría Pero es que tiene muy pocos tipos Ahora es el momento de generar los tipos ¿Vale? Es el momento de generar los tipos diferentes Sí, bueno Si lo haces así también duele Si lo haces así también duele Que es el turno 7 Eso también es duele, eh Ah, que ya tenía los todos muertos Entonces tenía Pega 3 El paradigma No hace cebo, ¿no? No Porque tenés la meta en mano Ah, es una tontería Hacer evolución Teniendo Teniendo a la loli Pues lo hace Tiene una mecha Me la guardó Bueno, a ver Tiene la partida totalmente controlada Le está pegando de 4 por turno Y... Esto es imposible ya Además el siguiente turno Fíjate Tiene para jugar a la legendaria Por coste íntegro Y eso ya es letal Esto no ha acabado, eh A ver Se puede curar Se puede curar Y tiene que hacerlo El tema es que pegue un montón Tiene 2 Storm en la mano Y luego el bicho ese El bicho de coste 9 Que pega mucho, sí Va a pegar 4 En área La Evo La Evo no la tenía que estirar Porque ahora podía ser El siguiente turno El de Storm Más a Mez Ganaba algo de daño Creo yo No sé A ver Entiende un montón de daño Porque tiene 2 del cambio Paradigma Que pegan de 4 a la cara Más los 4 de daño A la cara Por el La modista absoluta Más lo que haga El de coste 9 Eso prácticamente es letal Este bicho Por muy gordo que se haga No va a poder sobrevivir Tiene 9 de culo, sí Pero es que fíjate ¿De qué le sirve? Ahora tiene que tirar el área Tiene que jugar una carta más Tiene que jugar una carta más Y el área Oh, no, no El primero y luego Tiene el bicho, sí El primero Gaia Y lo evoluciona Wow ¿De luego para qué? No lo sé El hacía ilusión Para que... No, no, no No entiendo por qué El hacía ilusión Déjalo ahí, sí Pues ya está Ahora el El de coste 9 Y que haga su magia Y los del cambio de paradigma No sé cuánto daño hace Que lo mismo le falta A un tipo de artefacto A ver, modista absoluta Hace de 4 por turno, creo 4 Haría una área de 4 Puedes hacer el de Que te cura Sí El artefacto que te cura El coste 9 Y ya modista Termina de limpiar El chocho Sí, 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 es verdad Sí, no está malo Y baja Y baja el de guardia Para que haya más tipos Lo malo es que este No se lo ha muerto Si se lo hubiera muerto Este hubiera sido Una gran mejora Yo supongo que lo bajan ¿No? Para tener Para que cuando te lo maten Hacen más daño luego Nada, no Es que los dos Lo guardan como está Los dos Bueno No, yo creo que tendría Lo bajado, sí Bueno, es que activa La aramia O sea Sí, sí, puede hacer la aramia Entonces no Bueno, también tiene El coste 3 este No, pero no le quedan 5 Entonces No Es que tú fíjate Si Si le mata el 3-1 Entre el 5-7 Y el modista absoluta Es letal Subiría 5 el daño Más ese 5 Sí, 5 Más 2 de ella Y no Más 4 de ella son 9 Y la única forma de matarlo Es devolveréndose a esa Mei Y matando al 3-1 Al mismo tiempo Pues creo que va a ganar Tempest, ¿eh? Sí, sí Ha ganado Tempest Se le atascó demasiado el mazo A Crimson Y esto es lo que pasa con Dimensional Si le dejas Mira la reino caracha Donde estaba Bueno, ahora Sí Bueno Gigante Gaya Supongo Sí, gigante Gaya Es lo único que le mantiene en la partida ahora mismo El tema es que le quedan pocos Vamos ¿Cuántos gastos ya? Es que gasto casi todo El problema es que no le va a dar tiempo a cargar A ver, creo que le queda 1 o 2 fuegos antiaéreos Eso Y le quedará un elfo más Y ya está No creo que le dé tiempo para cargarle a reino caracha Con el mauno al daño de Ameth ¿Gana? Porque no lo he contado ¿Cómo? Ameth da mauno al ataque A un bicho evolucionado Pero no puede No Tampoco es de 17 Le tengo que pegar 17 con la aramia solo Sí No puede pegar de 17 La verdad que ahora Tempest tiene la partida Completamente controlada Pero Le acaba de poner una mesa Complicada Y está gastando recursos Constantemente Lo bueno es que la loli esta Con la dorada Le puede dar un buffo Y puede matar al 3-3 Puede matar al 3-3 Con eso Después tiene El que tiene golpe letal Para poder sobrevivir Si es que quiere Puede tener el de robo de vida Para matar a Kokoro Si quiere también Y como este se luta No tiende para matar al 6-6 A ver como lo hace A ver como lo hace Ah Es verdad Que aún no había fabricado a este No había fabricado el 3-1 No A ver pues Un punto más ¿Le dará tiempo? Y tiene el hechizo este de 1-1 Ahí que puede hacer algo Y ahora esto hace 6 de daño Oh ya está 6 Ha limpiado Bueno a ver Rino Karacho Ya la Rino Karacho Intentarán hacer algo Empiezan a cargarse Poquito a poco Bueno tiene 2 Rino Karacho ya El tema es que no puede Seguir bajando Porque no tiene más OMS Si No ahora tiene que tirar El Aria Y el May, Aria Fairy Dragon No May ir a Si No Aria May Fairy Dragon En ese orden Si si No no ¿Qué crees? No no La vida más en May O la May aparte La May aparte ¿Verdad? Una vida más en el Dragon Media parte Yo creo que es mejor Ok Aria de 2 El Dragon Y la May Si Aria de 2 El Dragon Y May Porque la May aparte Hace que la La modestia Puede pegarla La 1-1 Que la modestia Va pegando de 6 ya No es ninguna tontería Si 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 Seguía la cara Por eso es que si dejabas La 1-1 aparte Podía comerse El daño de 6 Es que este ahí Lo ves Que es un 3-11 Si pero es que 3-11 Si si Estamos hablando De que el mazo Que tiene Tempest Se puede cagar a alguien Con 11 de Baja una rinocanacha Si porque si no Padre Wow Y le ha tocado Y le ha tocado El que clona Realmente le faltan Pps Así que está bien Lethal Sigue sin A ver No 11-11 Tiene la carta De enfrentar Cosas O sea Tiene que bajar el guard Así que Quizás toca El guard O si Baja el guard Y copiarlo O algo así Si A ver Puedes jugar a la Loli Jugar con el paradigma Al que tiene Guardian y golpe letal Hacerle enfrentamiento Y evolucionar a la Loli A ver A ver Como la hace Ahora me va con el Storm Creo que la mata ¿No? Yo es que Me gusta bajar el Barrier Yo es que pondría El Barrier Ahora mismo Pegar el 10 Yo también pegaría Yo creo que sí ¿No? Juega el de asalto Bueno Es que esto se vuelve Se vuelve un bicharraco Real mía Además que se queda viva Es que mira Es que mira Que exageración Madre mía Ah letal Que es letal Madre mía Que es bueno No lo había visto Es verdad Se me olvidó Ahí el daño ese No lo había visto Mira Para que después digas Que la Loli Dimensional No es letal Que no es buena Le ha dado la partida Se ha puesto en 11 de ataque Que no consume todos los PP Consume solo 6 6 ¿No? 6 más 2 Sí Wow De 11 de daño Esa Loli Juega Uff Uff No se ha dicho Habéis visto Lo que ha tardado El mazo En hacer las cosas Bueno Ha ganado Ha ganado El mazo Bueno Esto Ojalá la gente Copie ese mazo Y me lo juegue En rotación En clasificatorias Por favor Que lo copien Cuando te lo copien Pero le meten A ver Famed Te arrepentirás Hombre Eso está clarísimo Pero Pero al menos Me divertiré un rato Sí Está chulo de jugar Ojalá la gente Jue dimensional La verdad Aunque a la gente Lo están jugando Yo me he encontrado Con bastante Pan de carne Me sé el nombre De las cartas Pero si es una Loli Es una Loli Ahí está O sea Me ha gustado Y sabes La dificultad Que es Intentar recordar El nombre De las cartas Cuando te están Poniendo un nombre Relatorio En la pantalla Y Sai También las nombra En inglés De vez en cuando Te destruye El cerebro Eso mientras Intentas pensar Una estrategia Que están pensando Dos jugadores Al mismo tiempo Me sobrepone O sea No tengo Tanto nivel Todavía De castreo De memoria Que tendrías Que estudiártelas Es que es eso Me tendrías Que estudiar Las cartas Y al mismo tiempo De acordarme De todas las cartas Que cambian Cada tres meses Cada mes y medio Tenrías que diferenciarlas Si te pagaran Lo mismo Te las estudias ¿Vale? Hombre Si me pagaran Formaría parte De mi trabajo Ahí no habría duda Exactamente El tema es que Yo no gano Nada con esto Lo hago Para poder traerlos A vosotros En la competición Y que la disfrutéis Conmigo Oh Y mira Pueden fotos en SEAO También Sí, mira Curry Carey Que sigue primero Aunque no lo hemos visto hoy Shad Fender Más de lo mismo Dream Life Asia Madre mía Cuánta gente arriba En todo Que no hemos visto El primero Es el noveno De la lista Es el primero De los que hemos visto hoy Madre mía Y empate Y empate entre Crimson Y Tempest Gracias a esta gran final Vaya La venía muy bien Y BMA Que no lo tiran Tirarlo de ahí Venga La posición de los probados Sí, claro Porque comparte La misma posición Que tú La posición De los probados Los robo a cámara Los robo a cámara Dicen Yo quiero salir A ver Los dos tenéis Parte del odio De la comunidad Cada uno El que le toca La posición Del hater Bueno A mí La lectura De este torneo Me lleva Una Una opinión Positiva De la región O sea Sigue siendo Xiao Porque lo sigue siendo Lo hemos comprobado hoy Pero No sé Me voy contento De lo que he visto hoy La verdad Está bien Está bien el torneo Está entretenido Me ha gustado Y vemos que el equipo Este Hay otros torneos Que te dan ganas De De que se caiga En la conexión de internet Y tener una excusa Para no emitirlo No, este está Está entretenido Hacen antas entrevistas Igualito que Por favor No, pero Ha estado bastante bien Y que la final Haya sido Entre dos Del mismo equipo Pues da una muy buena Lectura De este equipo Porque este equipo Al fin y al cabo En Xiao Siempre está por ahí Rascando las primeras Posiciones O cosas por el estilo A ver Está por ahí También Revelatio Pero bueno Que este Es un duro Conteniente también En esa región Entonces ha dicho A mí La verdad Me gustaría Que este nivel Se conservara En Xiao Porque Hace falta Hace falta Mínimamente Que no nos sorprendan Con ciertas cosas Que Ojalá no hubiera visto Hay que poner Una barquita De dos rombos O más 18 Para ciertas cosas Que hemos llegado A ver en este stream Porque No son explicables Muchas de ellas Hemos visto alguna En el torneo de hoy Porque hemos visto alguna Pero también hemos visto Cosas bien pensadas O sea No todo es una mala lectura Aquí Al menos este metal Es favorable Para usar el cerebro Y eso siempre es bueno O también podría haber Una lectura De que en este metal No hace falta Usar tanto el cerebro Y por eso Parece que juegan mejor No quiero faltar Pero Yo creo que No quiero faltar No falta Ha subido un poquito El nivel deseado En esta región Hacía falta un poquito Más de nivel La verdad Aun así No sé Que demonios Se caen el día 1 Para que algunos Lleguen al top 8 Sobre todo Con ciertos mazos Pero Ya tenemos aquí Un mazo dimensional Ha ganado un torneo Muy interesante Cuanto ha subido Si, si Pues desde que Maiza Era jugable Hehehe Hehehe ¡Gracias!